Para Dios te bendiga en este maravilloso amanecer, a ti que amaneciste bonito, a ti que amaneciste sabroso, a ti que tuviste un fin de semana caótico, harto romo, dale para allá y sigue tirando para adelante y no le pare nada, y a ti que amaneciste abarandado, recuerda que por más difícil que sean los tiempos, por más malo que tú lo estés pasando, de que ahora es diciembre, de que estamos todo el mundo gozando, y tú malo, mentira, por más malo que tú lo estés pasando, siempre hay un motivo para dar gracias, ¿cuál es el motivo? Míralo ahí, tú estás viendo el video, amaneciste vivo, dale gracias a papá Dios, sigue tirando para adelante y suerte en tu proyecto, y no te lleves, diga yo tengo un proyecto, y los amigos míos no me están ayudando, no me están apoyando, que tú pusiste un puesto de empanada y nadie te está apoyando, que tú pusiste, óyeme, ningún amigo tiene que apoyar tu proyecto, nadie tiene que apoyar tu proyecto, sigue tirando para adelante, que el que tiene que apoyarlo es papá Dios, confía en Dios y confía en ti, ahora bien, a ti que no apoyaste el proyecto, cuando tú lo de la mañana, que en vez de un puesto de empanada, él tenga un restaurante, coño José Goita, no te ponga a decir, míralo ahí, él y yo crecimos juntos, y ahora ni me habla, coño no te habla, pero tú no lo apoyaste, así que sigue tirando para adelante, y olvídate de todo el mundo, enfócate en ti, papá Dios te bendiga en este maravilloso día, y a ti que me mandaste un DM, todo borracho, de que aquí celebrando que Messi dio un jorrón, y Argentina ganó arriba, América Latina, tú no te orgulloso de ser latino, ahora que yo sé, que en fútbol se da jorrón, abusador, tú lo que quería la bebé, una vaina bien. ¡Gracias!